Bueno, aquí estamos ya en el segundo video compartiéndoles otro combo que acaba de activarse en estos momentos. Este es un combo por lo visto un poco más humilde, más sencillo. Ahí estamos apoyando siempre, dándole lo que sea una monedita por una canción. No cuesta nada, amigos, para poderlo hacer. Así que, como les digo. Música ¿Quieres calentar, Sophie? ¿Qué pasó? ¿Ya? Mírala de sus metas musicales. ¿Por qué? Porque te gusta. Que feliz. Ah, un paso. Mírala. 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 Vamos a verlo. Mírala. 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 Ya vamos a enfocarlo más de cerca para que la gente vea. Eso es ingenio 100% salvadoreño. Está sintonizando el tubero salvadoreño. Mírala, 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 Mírala. Ahí estamos, ahí está, a la sexto, ahí está, grabando como siempre. Ahí está, ahí estamos, así que véngase acá a bailar en el Parque Libertad. No olvides dejar tu like, compartir estos videos, con eso nos apoyas. Y así el ambiente a esta hora de la tarde son las cuatro de la tarde con ocho minutos del día más. Así está el ambiente en el Parque Libertad. Vemos como personas de todas las edades, adultos, jóvenes, disfrutan de este sabroso ambiente. Donde vienen a relajarse, a desestresarse, a bajar un poquito aquí el estrés y pasarla súper rico en este ambiente. Allá vemos las trompetas. Son diversos instrumentos musicales los que hay acá para administrar todas las tardes en el Parque Libertad. Recuerde que todos estos músicos que vienen acá en el Parque Libertad vienen de manera gratuita a tocar, a poner ambiente. Y esperan que uno de espectador pues pueda colaborar con ellos. Acá usted también puede venir, puede colaborar con ellos y pedirles su cancioncita, la que usted más quiera, la que usted quiera bailar, la que usted quiera gozar. Porque ellos vienen con la esperanza de que todo el público acá pueda colaborar y así van a hacer sus centavitos para día con día llevar el sustento a sus hogares. Ahí vemos el maestro ahí de ya. Le pidieron unas cuantas cancioncitas y va ahora con otro éxito. Vamos a ver acá qué le pidieron. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Buscarás como el YouTuber Salvadreño. También déjennos sus likes y sus comentarios. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y allá vemos el tron de este, Grabando Nuevas imágenes Nuestro drone Grabando como está todo el ambiente Acá en el Parque Libertad Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vasos desechables! ¡Gracias! La creatividad del salvadoreño siempre me sorprende. A falta de un amplificador, de un megáfono, él utiliza unos vasos desechables. La idea es pasarla bien, diversirse aquí en el Parque Libertad. Ahí está el maestro ya, viendo su colaboración. Usted puede venir y solicitar su canción favorita. ¡Eso es lo que les decía! ¡Gracias! 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 Como personas de diferentes edades, principalmente los adultos mayores, vienen a divertirse, a relajarse, a pasar un momento ameno, alegre, que hagan el Parque Libertad. Hoy estas tardes alegres son completamente gratis. Aquí hay únicamente un set si quieren hacer la colaboración. ¿Cómo te sentís acá? ¿Cómo te sentís? ¿Están acá? Me gusta verlo, bailar. Después te va a tocar a ti, no te preocupes. Vamos a esperar a Raulito para ver qué es lo que sucede más adelante. Bienvenidos amigos, aquí estamos ya con Sofía y Diego y allá está nuestro amigo Raulito. ¿Qué tal Raulito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Por acá, ¿Vienes dispuesto a bailar? Te trae compañera de baile, así que hoy te van a sacar. Ven para acá, vamos. Bueno, a lo que venís. Baila pues. Ahí está, ya Sofía está estrenándose nuevamente con un suscriptor. Acá hay el Parque Libertad. ¿Cómo querías vamos? ¿Ah? ¿Cómo querías? No, muy poquito. Vaya sacándose un dólar. Ah, un dólar, ya no es cora. Un dólar para la canción. Vaya, vamos a ver. Un precio. ¿Qué precio? 4 dólares. Venga para acá. ¿Cuántos? ¿Vas? Un dólar. Una. Vaya, salvadoreñas. Vaya. Salvadoreñas, que herida. Vaya. Vaya, agarre a ver. Vaya, agarre a ver. Otra. Va. Hay una, dos más. Tres. Vaya, tres. Gracias por su apoyo, ahora ellos van a comer pollo. Hasta con ritmo. Vamos al centro. 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 Ahí están. ¿Con quién quieren? ¿Con el dulcero o José Luis? Ahí están los dos que quieren bailar con Sofía. Vamos al centro. 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 Esa sea no me va a llevar, una de la verdad, una relajón, Al favor, aquí el mundo ¡Más rica, mira esto! ¡Más rica! ¡Más rica! Así que aquí viene otra pareja de bailarines Y bueno, vamos a pausar Para continuar con más Acá, ella es youtubero salvadoreño Soy youtubero salvadoreño Amo mi país, El Salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor